Me llamo Marcrosa, os juego en el Tenerife. Cargado, cargado el electricista que está de cumplillas y el albañil y el fontanero. Bueno, como no hemos almorzado hoy, buenos días a todos. Viente Marcón, sí, creo que me ha metido un gol en su carrera deportiva. Yo entiendo que hay equipos que están hechos para otras cosas. En nuestro, no. En otros partidos, no quiero influirlos, yo tengo una opinión, ¿vale? Así que yo les hago la pregunta y ustedes dicen lo que quieran, ¿vale? Pero, Héctor Garitano, ¿cómo me lo vieron en este partido? ¿Vale, David? Bueno, pues, a ver, sobre el papel parece que le gana la partida el técnico del Albacete a Garitano en esta ocasión. Pero bueno, el equipo también supo sufrir. Al final reforzó esa banda derecha con Melo, del doble lateral. Bueno, al final, no sé, no creo que haya sido el partido más acertado ni del equipo ni del entrenador. Ya te digo, yo creo que cuando él mismo reconoce en rueda de prensa que ellos han sido mejores, pues creo que esto es como un mea culpa, no supieron la partida en ese sentido al alba. Y bueno, pues habrá sido nuestro partido más flojo también desde el banquillo. También se supo sobreponer a, bueno, el buen juego del Albacete para que no sufriéramos en exceso, pese a todas las ocasiones que creamos. Creo que es un tipo que, bueno, también demuestra que no se casa con una sola idea. Si la presión alta no funcionó, pues también el equipo supo sufrir y tener la paciencia para generar las ocasiones que llegaron y que fueron las más claras del partido. El gol, o sea, el penalti, el gol, la del mano a mano del Rigallego. Así que pese a que no salieron las cosas como queríamos, pues supo mantener al equipo tranquilo para generar peligro y nos fuimos con ese 2-0. Así que no lo vamos a suspender, pero quizás el partido más flojito también del mío, del coño. Me llamo Marc Rosa, os juego en el Tenerife. Cargado, cargado el electricista que está de conclillas y el albañil y el fontanero. Bueno, como no hemos almorzado hoy, buenos días a todos. Pierde Marc Rosa, sí, creo que me metió un gol en su carrera deportiva. Yo entiendo que hay equipos que están hechos para otras cosas, el nuestro no.